Las encuestas que también que se han hecho demuestran que más de un 70% de las personas encuestadas, hombres y mujeres, están a favor de las tres causales. La aprobación en el Congreso Nacional del Código Penal con las causales es la principal demanda de este colectivo de mujeres. Aseguran se trata de una deuda social y política del presidente Luis Abinader y los legisladores. Cuando el Congreso no responde al interés de la población, el Congreso se está poniendo de espalda al pueblo que lo eligió. Entonces, nosotras, las mujeres, estamos dispuestas a continuar la lucha. Exigen, además, políticas más claras y contundentes en torno a la violencia doméstica y de género, al advertir que solo durante el 2021 unas 152 mujeres cayeron víctimas de parejas y exparejas. Cifra que demuestra que la violación contra las mujeres representa para el país un gran problema estructural que requiere de reales y efectivas soluciones que generen cambio en la cultura machista imperante. La pérdida de empleos, las altas tasas de mortalidad materna, la falta de acceso a métodos anticonceptivos, la baja calidad de atención de los servicios sanitarios, la falta de educación sexual, la inexistencia de una política integral de atención a la violencia, son algunas de las principales deudas del país con las mujeres, así indicó el Centro de Estudios de Género del INTE. Estamos ocupando el segundo lugar en América Latina, aunque las estadísticas se pretenden como remozar, organizar, cambiar. El feminicidio es una realidad en la sociedad dominicana que tiene que ver con la desigualdad entre hombres y mujeres y están ahí en nuestras caras. Por tanto, las mujeres están expuestas, tienen la vida, la seguridad, la integridad, la dignidad, la salud en riesgo total en la sociedad dominicana. El Centro de Estudios de Género del INTE denunció además que en la República Dominicana las mujeres conviven en una sociedad sexista generadora de múltiples desigualdades estructurales que se refuerzan y reproducen en las relaciones entre hombres y mujeres en la política, la economía y la cultura y en todos los ámbitos sociales. Margarita Miris, RINI.